Soda Manfer es un emprendimiento familiar que inició hace siete años con la venta de sopas y carne asada, pero al pasar el tiempo pudieron invertir en un pequeño establecimiento que hoy en día presta las condiciones para atender a las familias ribenses. Estamos ofreciendo los cócteles, cócteles mixtos, cócteles de camarón, de pescado, de pulpo. Nosotros ofrecemos lo que son costillas de cerdo frita, alitas picantes, tostones con queso, algo sencillo. Los batidos, los naturales, naturales de fruta, batidos verdes para los que cuidan mucho la salud. Los batidos de chocolate, con galletas, de fresas, con bananos, mayormente todo natural. Este negocio tiene como objetivo ofrecer un ambiente diferente, principalmente el contacto con la naturaleza, encontrándose en uno de los barrios cercanos al centro de la ciudad, donde los clientes pueden disfrutar de distintos platos derivados del mar. Tenemos platillos como camarón al ajillo, camarón empanizado, ofrecemos lo que son los pescados, chuletas de pescado, también ofrecemos el pescado entero, tenemos pescado del mar y estamos ofreciendo un pescado que se llama guapote, que es de la isla de Ometepe, un guapote que pesa como 5 o 6 libras. Soda Manfer se encuentra ubicada en el barrio Gaspar García de la Viana, en el municipio de Rivas, del Casino Atlantic City, 4 cuadras al este, Sicto Carmona, Multinoticias.